Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Sara, hoy les quiero compartir lo que desayuno en una semana Muchos de ustedes me preguntan que les haga como recetas de desayuno, almorcito, cenas Así que dije, bueno, voy a empezar a grabarme como toda una semana para que tengan opciones de las cosas que a mi me encantan Aquí incluyen mis recetas favoritas, yo amo los pancakes, así que les voy a mostrar diferentes maneras de hacerlos Las tostadas francesas, no se trata de comer lo que a ti no te gusta, sino realmente buscar las opciones que te encanten pero de manera más saludable Espero que les guste mucho, pero antes no olviden suscribirse al canal si no lo has hecho y formar parte de esta linda y hermosa familia También regalarme un lindo like, compartir el video en tus redes sociales y seguirme en Instagram Que por allá yo comparto casi todos los días algo de mi vida, espero que les guste mucho y empecemos con este video Iniciaremos el día lunes con la receta básica de pancakes En un recipiente voy a agregar una cucharadita de harina de avena Junto a ella voy a agregar dos cucharadas de mezcla lista para pancakes O también puedes usar solo tres cucharadas de avena Ahora voy a agregar un huevo completo Y un chorrito de agua Lo importante es mezclar muy bien los ingredientes para que no van a quedar ningún grumo Mientras tanto voy a colocar un sartén adherente y algún spray sin calorías para poder colocar toda la mezcla El truco está en que dejes tu sartén muy caliente antes de agregar la mezcla Con esto vas a evitar que se te salgan tus pancakes Ahora vas a dejarlos ahí hasta que hagan muchas burbujas y quede bien doradito por la parte de abajo para poderlo voltear Vas a dejar unos minuticos y listo A mí me salieron cuatro pancakes Le agrego algunos arándanos y también medio banano Le agrego un siruf ya que como se dieron cuenta a la mezcla no le coloco ningún endulzante Esta es una receta muy completa, fácil, básica, deliciosa Además les voy a dejar acá el rango calórico y sus valores nutricionales Para el día martes les voy a enseñar mi receta favorita Y para eso vamos a utilizar un huevo completo Lo vas a batir súper bien y le vas a agregar medio scoop de proteína en polvo Vas a agregarle un tercio más o menos de taza de agua y vas a mezclar muy bien todos los ingredientes Es muy importante que no te van a quedar ningún grumo para que no sea desperdiciada la proteína Ahora voy a utilizar tres tajadas de pan integral, este es bimbo no tiene azúcar Y se las voy a colocar en la mezcla por ambos lados Dejo que se absorba muy bien la mezcla en el pan Mientras tanto tengo listo el sartén Le coloco spray y así voy colocando cada rebanada de pan El toque delicioso de estas tostadas francesas está en colocarle algunos arándanos Si no tienes igual va a quedar delicioso Vas a dejar algunos minutos para que se dore muy bien Al servir acompañé con otro poquito de fruta y sirup Y aquí les voy a dejar el porcentaje calórico y su aporte nutricional Espero que la hagan porque es demasiado deliciosa Para el día miércoles no contaba con mucho tiempo Y en definitiva esta opción me saca de muchos apuros Lo único que voy a utilizar es una arepa de maíz Esta la consigo en el supermercado, es deliciosa Y lo que hago es colocarla a dorar con un poco de spray Con esta lista le agrego 30 gramos de aguacate También le coloco un huevo frito, entre comillas Lo hago con spray sin calorías Y te da la sensación de verdad como si comieras un huevo frito Es demasiado rico Esta opción la acompaño con café Y por acá les voy a enseñar lo que es la tabla nutricional Y el aporte calórico de este desayuno tan delicioso Y además que tiene todos los macros La cantidad que les voy a decir del desayuno del día jueves Es para dos personas Así que lo que hice es usar medio banano Lo coloqué en un recipiente y lo hice papilla También le agregué dos huevos completos Y mezclo muy bien estos ingredientes Ahora voy a agregar media taza de avena Pero si es una sola porción utiliza un tercio de taza y un solo huevo Ahora mezclen todo muy bien hasta que la mezcla quede sin ningún grumo Para agregarle un poco de humedad Le estoy utilizando un tercio de leche de almendras Y el toque que será un tercio de taza de zanahoria rallada Mezclo muy bien los ingredientes Y te tiene que quedar una mezcla ácida Luego engrase un recipiente Y lo que hice fue empezar a colocar unas cucharaditas Dos cucharadas por cada porción Para hacer las pancakes medianas Lo dejo dorar por ambos lados Eso sin tener que alterar Simplemente deja que cocine muy bien O si no se te puede derrumbar cada pancake De esta cantidad salieron cinco pancakes O sea serían dos pancakes y medio para cada persona Como topping le agregué el otro medio banano que había quedado Un poquito de miel Ya que como vieron no le coloco endulzante a ninguna de mis mezclas Y también le coloqué 15 gramos de mantequilla de maní Y un poco de almendras fileteadas Les voy a dejar las calorías por porción Recuerden que todos los ingredientes que les doy Salen dos porciones Para el día viernes hice la siguiente mezcla Utilicé dos cucharadas de harina de avena Medio scoop de proteína en polvo Un huevo completo Y un chorrito de agua Mezclé todo muy bien Como les digo es muy importante que no dejen ningún grumo Así que voy a colocar toda esta mezcla En un sartén previamente que lo había calentado Y le había colocado un poco de spray Coloqué también 60 gramos de arándanos Bien distribuidos Y bueno así queda de verdad Queda delicioso Lo único que hice fue colocarle algunas rebanadas de banano Y lo cerré por la mitad También quería colocarle algo crocante Como un poquito de esta granola Que se la recomiendo Es muy deliciosa Y le coloque un poco de cirujo Como saben no le coloco endulzante A ninguna de mis mezclas Y listo Es deliciosa Y les voy a dejar acá el aporte nutricional Y las calorías como en todos mis desayunos Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo les sea bastante útil Déjenme acá abajito en los comentarios Cuál fue su receta favorita A mí me encanta Como les dije La sosada francesa Los pancakes Amo desayunar huevitos Con arepa Mejor dicho Esos son mis desayunos prácticamente favoritos Así que por eso se los incluí en este video No olviden regalarme un lindo like Suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!